Yo soy el mismo cantante que un día grabó el Gabangay Tema que salió al mercado y se convirtió en la ley Lo hice sin darme cuenta, sin siquiera comprender Que mi vida iba derecho a brazos de Lucifer Pero ahora tengo a Cristo, Padre Santo, mi Dios fiel Que me rompió las cadenas de ese mundo infiel y cruel Ahora visto ropa de hombre, no me disfrazo en mujer Tampoco canto en tarimas, con faldas ni con sostén Él me devolvió la vida, mis hijos y mi mujer Él perdonó mis pecados y me hizo renacer Dejé la fama y dinero por montarme en mi corcel Solta la rienda del verso y ser un cristiano fiel Gloria a Dios Y que viva el llano de Venezuela y Colombia Para toda la zona sur de Anzuategui Para mis hermanos cariña Lo que me pasó en el mundo no quisiera ni saber Y si lo estoy recordando es para hacerle a usted entender Que todo eso es pasajero, un periódico de ayer Que después que usted lo gea ya no lo quiere leer Por eso hoy con mi canto ya comencé a recorrer La tierra de Venezuela, norte, sur y este también Ahora soy evangelista, la gloria sea de mi rey De la obra luz del mundo, misión cuatro de Araúne Mi matrimonio perdido, Dios lo restauro también Ahora me siento contento, al lado de mi clavel Mi preciosa esposa Zayda, mi rico panal de miel También mis hijos Rey Sander, Rey Zayda y Ángel Gabriel Y que viva el llano de Venezuela En vivo para todas las naciones Prosigo con mi cantar, no me quiero detener Pues el gozo que yo tengo me lo dio el Dios de Israel A todos esos amigos que están de espaldas al Rey Hoy les canto y les predico, reconcíliense también El fin del mundo se acerca, no es un juego de Agilei Eso se encuentra en la Biblia, en el libro De Joel, en Mateo y en San Juan En Ociasi, en Daniel Como ladrón en la noche, la venida de mi rey Y el que no esté preparado, sufrirá un destino cruel De dolor y de tormento, de tristeza y padecer Por si acaso no lo entiendes, te lo repito otra vez Si usted se queda en el mundo, lo chamuscará al chanque Y el ¡Gracias!